Hola a todos y a todas, bienvenidos a este vídeo donde introducimos la visión del proyecto de generación del backlog, donde veremos a lo largo del curso todo lo que tiene que ver con la primera parte fundamental para poder construir y generar un proyecto, que es el backlog y de dónde nace ese backlog. Bueno, en primer lugar presentarme para los que no me conozcan, que son muy fáciles de encontrar a través de la escuela, en LinkedIn y en redes sociales. Yo tengo mi propia empresa desde hace nueve años, me dedico a la aceleración del proceso de transformación digital de clientes internacionales, clientes como bancos aseguradoras, empresas inmobiliarias de gran envergadura, donde la idea es aterrizar las buenas ideas independientemente de dónde vengan las buenas prácticas. Casi siempre he aplicado gestión de servicios y sobre todo gestión de proyectos, ¿de acuerdo? Y bueno, en cuanto a formación, ingenio informático, bueno, con doble titulación, y certificado PMP, también Agile Certified Practitioner, distintas certificaciones Scrum Master y de facilitación de proyectos ágiles, ¿no? Para este curso no necesitas tener instalada ninguna herramienta, porque precisamente lo que queremos contar es que esto se puede aplicar de muchas maneras distintas. Es decir, se trata de aprender qué es un backlog y cuáles son las buenas prácticas y sobre todo las buenas ideas que os van a ayudar a la generación de un buen backlog, porque cualquiera puede escribir un backlog. La cuestión es cómo lo hacemos bien para que ese backlog sirva para hacer un plan de proyecto y ejecutar un proyecto ágil bien hecho que cumpla con su triple restricción. Ahí está la gran diferencia. Cómo hacerlo bien, no simplemente cómo hacer un backlog, ¿no? Y además de no necesitan ninguna herramienta, tampoco necesitan ningún conocimiento previo, porque vamos a recorrer todo el conocimiento necesario desde el principio. Incluso a gente sin experiencia en gestión de proyectos también le va a servir, ¿no? Desde la nada, desde una conversación con un cliente que apenas te sabe explicar lo que quiere, o un documento, leas un pliego de entrada que no es nada claro, no especifica ningún requisito, con un montón de dudas, incertidumbre, que encima no te responden, ¿cómo manejo eso para generar el alcance de un proyecto? Cuando tengo tantas dudas, tantas incertidumbres y luego encima, cuando a lo largo del proyecto no paran de cambiar este alcance. Bueno, ¿cómo manejamos todo eso, no? Pues no hace falta que tengáis experiencia, no hace falta ningún conocimiento previo y tampoco hace falta en una herramienta de software, digamos, porque esto lo vais a aplicar en cualquier tipo de proyecto y eso es importante en cualquier tipo de proyecto. Dediquéis a lo que os dediquéis, a tecnología, a software, a arquitectura, ingeniería, a manufactura, eso no importa, ¿no? Es un concepto que aplica a cualquier tipo de proyecto. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues, ¿cómo nace un proyecto? O sea, muy resumidamente, ¿cuáles son las variables importantes que deben aparecer en un caso de negocio y cómo se entiende que un proyecto debería ser viable y por eso hay que empezar a hacerlo? ¿Cómo se construye la visión general del proyecto? Que es algo que se suele pasar por alto porque no se aprecia su importancia. Vamos a ver técnicas concretas para construir y compartir visión del proyecto y luego una parte muy importante. ¿Cómo construir lo que es el core, el backlog? ¿Qué significa escribir un requisito? Porque escribir requisitos es fácil, pero ¿cómo hacerlo bien? ¿Cómo hacer que no se te olvide ningún requisito? ¿Cómo hacer que un requisito sea validable más tarde para que el cierre del proyecto no sea una batalla perdida desde el principio? ¿Cómo priorizar estos requisitos? ¿Cuáles son las técnicas concretas para tener un criterio de por dónde empezamos? Necesitamos una respuesta clara a esa cuestión. ¿Por qué empiezo a hacer este requisito o no empezamos a hacer el otro? Tenemos que tener un criterio, unos criterios bien claros de ordenación, de priorización del backlog. Y luego hablaremos de buenas prácticas respecto al alcance. Por ejemplo, ¿cómo se gestionan los cambios? ¿Cómo no escribir requisitos? ¿Cómo dividir requisitos? ¿Cómo hacer lo que llamamos grooming del backlog? ¿Cómo retocar ese backlog cuando llegan los cambios? ¿No? Y cuando vamos obteniendo más información, ¿cómo vamos enriqueciendo esos requisitos? ¿Qué pasa con los requisitos que no hay tiempo a hacer porque nuestro cliente necesita cosas más prioritarias? ¿Cómo pedir más tiempo? ¿Cómo pedir más presupuesto? ¿Cómo renunciar a parte del alcance cuando no hay más tiempo, no hay más presupuesto, pero aparece más trabajo que hacer? Bueno, pues toda esta gestión desde luego tenemos que aprender a manejarla porque si no, no sabríamos ejecutar un proyecto cuyo sentido es construir un alcance, ¿no? ¿Con todo esto qué objetivos nos fijamos en el curso? Pues no saberlo académicamente, sino saber trabajar con el alcance de un proyecto. ¿Qué es el alcance de un proyecto? Por ejemplo, el alcance no es sólo el producto que tenemos que generar, hay más cosas que hacer, pues eso también lo tenemos que incluir en un alcance, ¿no? ¿Cómo representar visión de un proyecto con técnicas como la caja del producto, el elevator pitch, alguna otra complementaria? Tener clarísimo lo que es un backlog. Que nadie diga que un backlog es una pila de requisitos. No sólo, con una pila de requisitos no puedes construir un proyecto, necesitas algo más, ¿no? Entonces tenemos que entender muy bien que es un backlog, que además tienen que estar priorizados, tienen que tener un peso y un orden, ¿no? ¿Cuáles son las buenas ideas? Más allá de las buenas prácticas para redactar requisitos y que el proyecto lo llevemos nosotros, que no nos lleve el proyecto a nosotros, ¿no? Es decir, que sepamos antes de ir a un acto de validación que esos requisitos están bien hechos y eso lo tenemos que tener controlado antes de ir a enfrentar los requisitos con los usuarios o con los clientes, ¿no? ¿Qué alternativas tenemos de priorización de requisitos? Esto es fundamental, porque si le preguntas a un cliente, bueno, ¿qué es lo más importante? Los clientes dicen, todo es importante. Bueno, pero tendrás alguna cosa más importante que otra. No, no, todo es importante. Bueno, ¿cómo desbloqueas esa conversación? ¿No? Ese es un objetivo primordial, encontrar técnicas, formas de hablar, formas de dirigir esa conversación para poder priorizar esos requisitos, ¿no? Y cuidado con el concepto requisito. Un requisito es algo pequeño, que debe tener criterios de aceptación claros, que se puedan validar y que sean un KO o un OK. Un requisito no puede ser que mi página web será rápida y accesible. ¿Qué significa eso, no? Y que además la página web será fácil de usar. Ahora, eso no es un requisito, eso es un conjunto de trabajo mucho más amplio que hay que dividir en partes para que cada una de ellas se pueda aceptar o se pueda rechazar. Tenemos que aprender a dividir requisitos. Esto es uno de los objetivos fundamentales, ¿no? Y el último objetivo es que el backlog está hecho para cambiar. No se trata de generar un backlog estático que va a permanecer sin cambios de principio a fin. ¿Qué va? El backlog es un documento vivo. ¿Cómo mantenemos ese backlog? ¿Cómo lo actualizamos? ¿Cómo hablamos de los cambios del backlog? Este sería el último objetivo. Pues hasta aquí este vídeo sobre visión del proyecto de generación del backlog. Espero que te haya gustado y si quieres seguir aprendiendo sobre toda esta generación de visión de proyectos y generación, construcción de un backlog, haz clic en el botón y acceder ahora al curso en Open Webinars. Gracias.